La policía desarticuló una banda dedicada al robo de pertenencias a pasajeros en buses de Guayaquil. Los artículos sustraídos eran vendidos en un local en el sector de La Bahía. La detención de estas ocho personas, tres de ellas mujeres, se dio tras cinco allanamientos ejecutados en los distritos Sur, Florida, Nueva Prosperina y Pascuales, en Guayaquil. Los implicados cumplían roles específicos en esta organización delictiva, y es que se distribuían en diferentes paradas de buses en horas pico para así aprovechar las aglomeraciones y robar las pertenencias a los pasajeros. Se subían, había distracciones, tal vez posibles empujones, y el cómplice procedía a cortar las carteras o abrir las carteras y a extraer los bienes. Al momento de bajarse de los buses, ellos empezaban a limpiarse, lo que le denominamos nosotros, es decir, entregar los objetos robados a otras personas para que salgan del lugar. La policía identificó un local comercial en el sector de La Bahía, donde los antisociales llevaban los celulares robados para que sean comercializados. Se aprendió en uno de los allanamientos 103 celulares y 12 tablets, y muchos de estos celulares ya están identificados, reportados como robados en varias denuncias de los perjudicados acá en la ciudad de Guayaquil. Las autoridades investigan si hay más personas implicadas en esta banda. De estos ocho detenidos, los ocho son ecuatorianos. Los seis tienen antecedentes, en su mayoría por robo, hurto, por asociación ilícita. Incluso uno de estas personas tiene diez antecedentes delictivos. Los capturados fueron puestos a órdenes de la justicia. Jorge Selly, Telerama Noticias.